No está bien Que ya le trate con desdén Mira a otros cuando estás a su lado Él lo ve y pasa malos ratos Yo no haría nunca igual Que por mí quedara más No está bien No está bien Que ya le trate con desdén Sé que puede suceder muy pronto Que lo deje ya por cualquier otro Y si entonces viene a mí Le sabría ser feliz Y no está bien No está bien Que ya le trate con desdén No está bien No está bien Que ya le trate con desdén Con desdén No está bien Que ya le trate con desdén No está bien 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 Gracias.